Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.fresnilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de 10 a 11 de la mañana en Díselo A. Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Es el día del maestro, el día del profe. Y bueno, pues un saludo a todos los maestros, a todas las maestras de los distintos niveles educativos y que muchos de ellos se conectan a través de las redes sociales. Y bueno, pues un saludo a todos ellos. Sabemos que anoche hubo en algunos lugares ya las festividades de los maestros, el tradicional baile que se da en algunos municipios. En Fresnillo parece ser que también fue ya ayer. Y bueno, también es día de quincena para los maestros. Desconozco si los maestros el día de hoy reciben algún retroactivo, algún... no retroactivo, sino algún común estímulo. Hay un estímulo, hay un estímulo que se le da a los maestros precisamente por la fecha. Y vale la pena, ojalá que lo aprovechen los maestros. Y bueno, pues ya usted escuchó a don Luis Hernández. Don Luis Hernández, muy buenos días nuevamente. Buenos días, buenos días al auditorio. Buenos días a los invitados. Buenos días, Benjamín. Y bueno, el día de hoy también saludamos desde Zacatecas. Están cubriendo una rueda de prensa el compañero Erick Rodríguez de Líneas Zacatecas, la compañera Karina Mendoza, experta cibernauta y también compañera experta en los monitores de televisión. Hoy déjeme también saludar a Imelda Rodríguez de La Más Fregona. También a el compañero Juan... ¿Cómo se llama? Bueno, el compañero de... no, el compañero Aro. Juan Pablo, Juan Antonio. Juan Antonio Aro. Él es de Alas de Ángel. Son medios de comunicación que se transmiten en el estado de Hidalgo, en el estado de Michoacán. También a los compañeros de Jerez, Zacatecas, que ya se conectan desde el día de ayer y que ya están unidos también aquí. Usted tiene la página de ellos, ¿verdad? www.jerez.com.mx Un saludo para ustedes. Y también más compañeros de Fresnillo. Los compañeros de Radio Son Fresnillo también están conectados. También Fresnillo en red también está conectado. Fresnillo en red incluso ya por ahí está abriendo una pestaña específica. Que es nada más con darle clic automáticamente entra a fresnilloquerido.com y nos puede sintonizar. ¿Quién más nos está faltando, don? Nada más, ¿verdad? Ojalá que no se nos escape. Que no se nos escape nadie. Y bueno, hoy debutando como camarógrafo, Benjamín Moctezuma Jr., un pequeño, que hoy vino a conocer cómo funciona aquí todo esto. Y como además le sabe a esto de las cámaras, pues ahí lo tenemos de camarógrafo. Atrás de las cámaras también un saludo para él y todas las personas que lo conocen y que lo escuchan. Y déjeme comentarle que el día de hoy pues tenemos entrevista con los candidatos del Partido Nueva Alianza. Es el caso del profesor Francisco Javier Gurrola, Guerrero Gurrola. Profesor Francisco Javier Guerrero Gurrola. También ya están por aquí, pero nos están esperando un poquito para que entre en una segunda fase. Los candidatos a diputados por el octavo distrito, el profesor Omar Serrano Rodríguez. Y también la maestra Marta Diana Berumen, que son candidatos a diputados. El maestro Omar por el octavo y la maestra Diana por el distrito once. Y el profe Francisco Javier Gurrola, Guerrero Gurrola. Guerrero Gurrola. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Te acercamos esto un poquito. Como entre 15 y 20 centímetros se va a escuchar perfecto. Y ahorita platicamos con él, pero le quiero comentar que el día de ayer se presentó una tormenta terrible. De no de nieve, como le llamamos, de granizo. A la altura del entronque de la carretera que va Fresnillo-Río Grande al entronque a Cañitas de Felipe Pescador. Aproximadamente 5 kilómetros. Llegó a subir hasta 20 centímetros. Y esto interrumpió la circulación por muy buen rato. La tormenta duró aproximadamente media hora. Se considera que fue muchísimo el granizo. Pero afortunadamente en este lugar solamente hay animales silvestres. Hay árboles, terrenos de cultivo. Entonces no hubo afectaciones a centros urbanos o centros rurales. No había allí casas. No había viviendas. Y esto beneficia. Desde luego que el granizo pues tiene la ventaja que al derretirse más lentamente el agua va siendo absorbida por el suelo. Y deja a la tierra en perfectas condiciones para iniciar la siembra. Es tiempo ya de siembra. Decía mi abuelo. Bueno, yo fui sembrador con él cuando niño. Y yo le preguntaba. Oiga abuelito, ¿y por qué en este año estamos viniendo más temprano a sembrar? Y el año pasado andábamos en el mes de junio. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en el mes de abril a finales. Y empezamos a sembrar. Me dijo, porque la época de sembrar inicia cuando llueve. No cuando te dicen los ingenieros. Los ingenieros te dicen que de tal día a tal día. Pero esos días no siempre llueve. Entonces, la época de siembra es cuando empieza la lluvia. Y cuando la tierra se moja y se pone de modo. Y entonces, por eso yo aseguro que estamos en periodo de siembra. Que a quien ya se le mojó bien y tenía la tierra preparada. Puede iniciar el cultivo. Luego, el grano, el maíz y el frijol. Le puede aguantar fácilmente un mes. Sin que se muera. Estando bien mojada la tierra. Germina. Y si dentro de un mes, a más tardar, llueve. Continúa creciendo ese maicito, ese frijol. Entonces, tradicionalmente, el periodo normal de lluvias más intenso se da en los meses de junio. Y luego julio. Así que, si a alguien se le mojó bien la tierra. La recomendación. Y bueno, esto, puedo decir que sí sé de esto. Porque sí he andado ahí, en la siembra. Es tiempo de sembrar. Siembre. Si sucediera algo, mire, tenemos más de un mes para volver a sembrar en caso de que lo que sembró por algún motivo no creció. Pero arriesgue porque el que siembre ahorita va a tener las primeras cosechas de la temporada. El frijol le va a tardar aproximadamente tres meses desde que pone el grano hasta que lo empieza a recoger ya. Tres meses. Entonces, el maíz puede durar hasta cuatro meses. Hay maíces tardíos y maíces tempraneros. Pero ahorita estamos en mayo. Entonces, pasaría todo junio, julio. Y en agosto, a finales de agosto, ya tiene la cosecha. Entonces, es un tiempo muy bueno. Y al tener la cosecha, tiene la posibilidad de venirse a la Feria de Fresnillo. Así de sencillo. Y bueno, déjeme comentarle que está con nosotros el maestro Francisco Javier Guerrero Burrola. Él es candidato a presidente municipal por el partido Nueva Alianza. El maestro Francisco Javier, además tengo el gusto de conocerlo. Es un extraordinario maestro de computación en las escuelas secundarias, en las técnicas y de entre otras. Pues es maestro de computación en la escuela 071, donde además formo parte de la mesa directiva. Y bueno, pues yo no sabía que él era candidato. Yo esto me acabo de enterar y a mí me da gusto que tengan participación en la vida pública y se interesen por los problemas sociales y no solamente académicos. Maestro, nuevamente, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Y felicidades por el Día del Maestro. Ah, gracias. Igual aprovecharé el espacio para mandar una felicitación a todos los compañeros. que el día de ayer hubo un evento donde se aclomeró un gran número de ellos y disfrutamos del baile muy a gusto, muy cordial. Entonces, el baile fue ayer. El baile fue ayer por la noche, así es. Y este baile es para todos los maestros de todos los colores, de todos los partidos y de los que no tienen partido. Así es, de todos los colores. No hay distinción en este baile, incluso de todos los niveles educativos. Muy interesante que sigan haciendo esta tradición tan bonita de los maestros. Luego nos han invitado algunas veces a estar en estos festejos. Mi esposa también es trabajadora de la educación y por eso a veces ahí nos vemos. Y desde luego, una felicitación al maestro Luis Hernández, que aunque está jubilado, él es un maestro de toda la vida. Y nosotros lo aprovechamos en el noticiero cuando tratamos asuntos educativos, porque él sabe bien cómo funciona todo esto. Y bueno, maestro, ¿por qué ser candidato? A lo mejor es la pregunta que no se hizo usted. No, fíjese que se nos da la oportunidad. Desde el aula, de una manera u otra estamos al pendiente de la sociedad, puesto que los alumnos con carencias, con problemas, nos inmiscuimos y tratamos de darle por ahí seguimiento y apoyo a ellos. Y el Partido Nueva Alianza nos hace la invitación para participar en estos comicios. Déjenme decirle que estoy sorprendido. Es una invitación que me llega de pronto y con un gran gusto la acepto y es un gran reto. También es una cosa curiosa que aquellos exalumnos que me identifican ya, que estamos contendiendo por la presidencia municipal, me dicen, profe, ¿qué ya no es honesto? Y con desagrado vemos que a la política la mayoría de la sociedad lo ve como algo que es una persona corrupta, es una persona deshonesta, que no tiene principios. Y es por ello que nos da gusto que nos tomen en cuenta y darle un giro, darle un giro que la gente se quite esa ideología que tiene de las personas que contienden por un puesto político. Se lo plantearía a lo mejor al revés. La gente se queja de que los políticos esto, de que los políticos aquel y otro, y que están en desacuerdo y que son los mismos y que dan vueltas, pero nadie quiere lanzarse el ruedo y aventarse el paquete. Diríamos que a usted le toca, como a muy pocas personas, que sin estar viviendo de la política, de repente tienen que participar, precisamente para hacer realidad esos anhelos que tienen de que los políticos o la gente que llega a la política sea diferente. Así es. Sí, y como les venía diciendo, es importante que la gente cambie esa ideología, esa mentalidad de que las personas que contienden por un espacio tienen estos antecedentes notables. Pues ya la gente está cansada, lo ve y lo siente. Y se nos da la oportunidad y hay que aprovecharla de la mejor manera. Hay que aprovecharla porque nos interesa. Desde nuestra aula demostramos que nos interesa la sociedad. Y ahora que se nos da este espacio, se nos da el apoyo para poder contender y servir a otro nivel, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con ganas, con gusto. De tal manera que al término de ello, ojalá el auditorio, la gente que nos conoce, nos favorezca con su voto y vamos a darle un giro a estas administraciones que se han dado. Vamos a tratar de... No vamos a tratar, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a unirnos. Vemos que no hay una buena organización. Si hacen obras, se deshacen y se vuelven a hacer. Son gastos dobles. Luego, luego se ve que no hay una buena organización. Y teniendo una buena organización, los pocos, por los muchos recursos que lleguen, se aprovecharían al máximo. Vamos replanteando algunas cosas. Este, miren, vamos replanteándolo así. Don Luis, tenemos ahí posibilidad de hacer un pequeño corte y aprovechamos, tenemos algunos candidatos que han contratado publicidad con nosotros. Yo tengo aquí los spots. También los tiene usted, ¿verdad? Aquí los tengo yo. A ver, déjeme. Es el caso de Mario Garduño. Él es de Juan Aldama. Contrató alguna publicidad ya aquí con nosotros. Déjeme decirle que tenemos un gran dominio en el ciberespacio radiofónico y televisivo en el estado de Zacatecas. Realmente creo que no hay nadie que nos esté haciendo algo de competencia. Don Luis, ¿usted conoce a alguien? Sí, más fuerte que nosotros. Nosotros además hemos crecido mucho. Somos siete medios de comunicación ya enlazados. Todos en un mismo esfuerzo. En DG también veo, dice, qué bien que le pasen. Muy bien. Sí, nos están haciendo una opinión alguna persona en nuestro auditorio. Esto lo comento con el maestro Guerrero Gurrola. Mire, este spot es nuevo. Se lo va usted a conocer por primera vez. Son de los spots que se pueden elaborar aquí, que es un servicio también que ofrecemos a los candidatos de todos los partidos políticos. Este es el de Mario Garduño Galván, que se graba aquí en Fresnillo Querido y por línea de Zacatecas y vamos a escucharlo. Ahora somos un equipo con una sola visión. Estamos logrando mucho. Ahora vive lo mejor. Ahora somos un equipo con una sola visión. Porque es un compañero y amigo de la gente este 7 de julio. Vota free. Partido verde, partido verde, es el partido de nuestra gente. Partido verde, partido verde, es el partido del medio ambiente. Un nuevo verde de nuestra gente. Este es el cambio, partido verde. El nuevo verde te da confianza y seguridad. Con ellos México será limpio y tendrá paz. El verde es vida, es esperanza, es hermano. Son parte de la publicidad electoral que se ha contratado aquí en este medio de comunicación y que hay negociaciones con varios partidos políticos, con varios candidatos de distintos municipios para que participen, desde luego. Muy probablemente, no hemos platicado, claro, muy probablemente Nueva Alianza también va a estar aquí. Y nosotros vamos a dar las facilidades, de mucha facilidad, porque no nos mueve la intención de hacer lucro, nos mueve más un poco que saquemos gastos de costos y que nos permita estar aquí trabajando. Por ahí va nuestra... Y de apoyar a los distintos candidatos y que se escuchen las voces de todos y que se escuchen de todos, porque luego el que trae mucho dinero puede estar mucho en radio y televisión. Nosotros vamos a tratar de mantener un equilibrio hasta donde no sea posible, que a pesar de que alguien traiga mucha cartera, traiga muchos cheques con muchos ceros, y aunque no traiga unos, o traiga muchos unos, o traiga nueves, nosotros vamos a tratar de hacer un esfuerzo que sea equilibrio. Maestro, yo le quiero preguntar. Yo sé que usted no aspiraba a ser presidente municipal, que a usted más bien el grupo del Partido Nueva Alianza se fijó en su persona, que dijo, él no es de los mismos, no es igual de gritón, incluso la gente te está escuchando, maestro, que eres distinto. Sin embargo, ahora que ya eres candidato, ¿por qué te gustaría ser presidente municipal? Antes que nada, sí me gustaría dejar claro que, bien lo dice usted, no soy un candidato político, más bien soy un candidato ciudadano. Vemos la realidad, la problemática, más de cerca. No la vemos detrás de un escritorio, no la vemos detrás de otras personas. Nosotros mismos vivimos esa realidad. Entonces, vemos que hay cosas que se pueden hacer y no se hacen. Es por ello que me interesa servir al municipio y poner en práctica todos esos programas que no se bajan. Y no se bajan porque no se tengan las condiciones. No se bajan por intereses personales. Entonces, yo, mi intención es servir a Fresnillo, a mi sociedad. ¿Por qué? Porque aquí viven mis hijos, mi familia. Vivo yo. Por eso. Supongo que su familia, que también, bueno, tengo el gusto de conocer a su señora esposa, se han de haber llevado una gran sorpresa. Claro. Bueno, y ¿cómo que vas de candidato? ¿Por qué vas tú de candidato? Y porque no es fácil para las familias que no están viviendo de la política que de pronto tienen que pensar en esa posibilidad, en la posibilidad de que puedan participar porque luego para la familia se le vuelve como un reacomodar de su forma de vida, de su forma tradicional, de cómo viven, qué hacen, todo eso. Y de pronto la familia pues ve que ya el maestro sale de la escuela y no llega a la casa porque se fue a un mitin político, una comunidad, una colonia, a distribuir volantes, a tocar casas, etc. La familia, ¿qué tanto siente usted que siente este cambio? Eso se lo pregunto porque es de familias no hechas para la política, o sea, que no viven de la política. Así es. Sí, como no es un cambio drástico, está acostumbrada mi esposa a que a que llego a un determinado a una determinada hora y si no llego a una determinada hora que me entretuve en la escuela, que algún detalle, luego, luego a los cinco minutos ya me está hablando pues ¿dónde andas? Entonces ahora con esta nueva dinámica en la que se entró pues ya no es cinco ni diez minutos, es mucho tiempo más. Aparte, mi hija resiente mucho porque siempre me esperaba a que le ayudara a la tarea, a ver un programa en la televisión. El junior, no se diga, me ve, llego a la casa por algún material y salgo corriendo y se me queda llorando. Es una tristeza ver, oír al niño que se queda llorando, pero también es un gusto que lo hayan tomado uno en cuenta para poder servir por medio de una persona que he tratado de mantener mi carrera intachable. He tratado de mantener mi carrera lo más honesto posible. Es por ello que me siguen llegando comentarios a mi face que me de sorpresa de aquellos exalumnos y alumnos que bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Piensan que algo sucedió, como que hubo un accidente. Hubo algo sucio. y apareció el maestro de computación de las escuelas secundarias técnicas, de repente apareció de candidato. Hasta yo me llevé la sorpresa del maestro. En esa ocasión subí una foto y con agrado también veo por usted al 100 profe. Yo vi esa foto y es cuando me doy cuenta que es candidato y entonces aprovecho y lo invito para que estuviera aquí porque veo la foto déjenme comentarla porque es el cómo se da la historia de los candidatos distintos de los que no se pelean y andan peleándose por ser candidatos sino que de pronto hay gente que se fijan ellos y los proponen y entonces veo la foto y no recuerdo bien cómo está pero creo que yo le pregunto ¿a poco de veras esto es en serio o es mentiritas? y luego entra el comentario de una exalumna que dice profe si es usted esta vez sí voto y así empiezan y luego yo le digo profe ya la hizo porque ya lleva un voto de una exalumna o sea que era el primero y luego de repente profe ya esto ya no es suma ya es multiplicación porque estaban entrando muchos comentarios a esa foto del maestro Guerrero y es que el maestro Guerrero quienes lo conocemos no lo pensamos en la política pero yo creo que la gente también quiere personas así como usted o sea la gente dice siempre son los mismos bueno pues ahora tienen la posibilidad de votar por alguien que no es de los mismos alguien diferente y fíjese que con agrado estos comentarios los tomo como agrado porque en la escuela de mi esposa también es docente le dicen su esposo de candidato no lo veo no lo visualizo dando un discurso el profe serio se ve que es honesto incluso compañeras de mi esposa dicen ahora si voto y voto por su esposo porque es el más honesto de los que están contendiendo disculpen el comentario pero así sea dicho y me da gusto es una alegría no lo puedo describir porque me cambia totalmente mi panorama de ser una figura que tratamos de lidiar con problemas sociales en un aula ahora tenemos la oportunidad de no trascender nada más en el aula de trascender en todo Fresnillo en toda su población entonces si les pido que al momento de ir a emitir su voto este 7 de julio ahora más que nunca tomen en cuenta a esta de servidor a esta persona que está disponible día tarde noche a servir al pueblo ahora este maestro ustedes participan en condiciones muy desventajosas sabemos siempre el dicho dice y eso es una gran verdad que el que tiene más saliva come más pinole ustedes como partido no van a tener el presupuesto enorme que tienen algunos candidatos y que lo que ya gastaron en estos pocos días usted lo quisiera tener para hacer unas dos tres campañas claro que si no como de cuánto irá a ser su presupuesto si es que se puede saber o si es que ya lo sabe si si lo sabemos no la verdad ahí me compromete no sé estamos en condiciones de mentirlo de mencionarlo si gusta no le diga pero usted siente que el presupuesto que tiene le permite competir en condiciones de equidad con otros partidos con otros candidatos en ningún momento simplemente por ahí vamos y hacemos cotizaciones de lonas y vemos que algunos partidos piden hasta diez mil y qué bárbaros o sea en esa emisión de diez mil lonas no nos no nos alcanza ni siquiera para los tres contendientes pero aún sin embargo se pueden hacer cosas diferentes nosotros nuestro propósito también no es gastar el poco recurso en publicidad claro que nos tenemos que dar a conocer claro que tenemos que poner ahí mantas lonas espectaculares pero nada más para en cuanto la gente nos alcance a identificar no hay necesidad de tapizar las calles de nuestra imagen con dos o tres en un buen punto estratégico es suficiente y con eso demostramos que nos podemos administrar y podemos hacer grandes cosas si con poco recurso nos vamos a dar a conocer a todo frenillo imagínense lo que podríamos lograr si llegáramos a una administración de tres años para frenillo esto que menciona es un reclamo que luego la ciudadanía también y nosotros los medios de comunicación a veces hacemos el señalamiento de que se genera un montón de basura de los procesos electorales que si la pudiéramos juntar toda de todos los partidos en un solo lugar es realmente terrible y mucha de esa basura incluso se habla ya se discute mucho a nivel nacional que es basura que contamina porque en el caso de los plásticos hay unos que son muy duros y que duran más de 100 años en deshacerse y entonces es una contaminación también al medio ambiente que es algo que tiene que revalorarse ustedes lo harán así en parte porque no hay muchos recursos así es pero si no hay recursos como cree que también la ciudadanía la persona que los siga como los pudieran apoyar porque hay gente que lo esté escuchando ahorita y que diga yo quiero apoyar a mi profe de computación pero pues no tengo para una lona que pudieran hacer simplemente con difundir tenemos dos espacios que por ley un espacio por ley nos da el IES pero en una segunda ronda sobraban dos espacios y nos hicimos acreedores de otro entonces el partido tiene por lo pronto dos espacios para propaganda política con señalar estos espacios a la ciudad a los compañeros a los vecinos a los amigos el profe de computación es el que está en el espacio que va de Fresnillo a Plateros ese es nuestro candidato ese es nuestro gallo ese es nuestro futuro es el profe Francisco Javier Guerrero Gurrola al que estamos entrevistando aquí es un maestro de lo más serio que se imagina por ejemplo yo que he estado en una mesa directiva de una de las escuelas donde el maestro está y que justamente su alumno es el que está entre las cámaras su alumno de computación le puedo decir que de repente se hacen observaciones de los profes y no es por darle por su lado pero de usted no ha habido un solo comentario adverso ni que se le quiera parecer este entre los padres de familia de la parte norte de la ciudad de Fresnillo hay muy buenos comentarios suyos y se lo digo públicamente porque lo más fácil es decirle acá al oído y se lo digo con toda la sinceridad del mundo este se habla muy bien de usted muchas gracias el maestro tiene un sistema de cómputo en esa escuela muy antiguo como de que años serán esas computadoras estamos hablando de que tenemos equipos de cómputo del 2003 por ahí hago mofa que a esas computadoras ya ni siquiera les entran los virus es más esas computadoras ni siquiera tienen la capacidad de accesar a internet entonces por ahí con apoyo de unas actividades que se hicieron en su momento y con el apoyo de la sociedad de padres de familia se logró hacer que ese equipo de cómputo trabajara con capacidades similares a un equipo actual de tecnología de punta y esto se logró diríamos que con tecnología y con decisión propia del maestro de hecho los padres de familia no hemos hecho casi nada en inversión ahí hay que reconocerlo y de manera autocrítica pero el maestro en su escuela él se ha esforzado por poner a funcionar un sistema que otros maestros dirían no pues yo con eso no trabajo es más esas máquinas son de lo más antiguo que puede haber no tienen entradas usb por ejemplo que una computadora actualmente es lo que más tiene por ejemplo yo aquí tengo una y tiene cuatro o cinco entradas usb y aquellas no tienen usb no tienen entrada para el internet porque no había internet cuando esas computadoras se hicieron y el maestro ha estado al pendiente para poderles dar la clase de computación que desgraciadamente nuestras escuelas están en ese terreno ahora seguramente por su carácter de maestro algún compromiso algún compromiso tiene con la educación como candidato presidente municipal si fuera presidente municipal que le gustaría hacer por la educación en Fresnillo hay hay varias propuestas una de las propuestas pensando en la gente que viene de comunidades o gente que está en comunidad y no tiene el recurso y se ven troncados sus sus anhelos de seguir estudiando una de las iniciativas que tiene Nueva Alianza es de crear una casa del estudiante en Fresnillo en Fresnillo así es esta casa del estudiante entraría directamente todos aquellos alumnos que egresen de secundaria de preparatoria y tengan la intención de seguir estudiando un bachillerato o una educación superior entrarían directamente cubriendo un requisito que fuera el promedio después estando en la casa del estudiante se tiene contemplado un comedor de estudiantes también porque estamos hablando de personas que tienen bajo recurso y el anhelo es seguir estudiando y el municipio les apoyaría en ese sentido una cuota mínima de mantenimiento y la opción de que sigan conservando su promedio de tal manera para que se sigan haciendo acreedores de ese beneficio pues esto iría encaminado principalmente a estudiantes que vienen de comunidades de comunidades aquí los estudiantes que sean de la cabecera municipal no tendría caso que quedaran en la casa habitación pero si podrían ser beneficiarios también del comedor porque es sabido de todo el mundo que hay estudiantes vaya la palabra son estudiambres si van y estudian pero están físicamente en el aula pero están pensando en la comida también porque no cubren al 100 con su alimentación que deberían que deberían de tener entonces también podría ser un beneficio para aquellos alumnos que tengan bajo recurso en base a un estudio socioeconómico porque lo justo las personas que no tienen hay que apoyarles porque parece que se hacen los programas bueno pues tenemos algunos comentarios miren por ejemplo este de Saint-Alton felicita el tío de Benjamín Junior dice que lo felicita que bueno que le demos posibilidades a gente nueva que empiece a estar no incluso no sé si se vaya a poder pero incluso está programado para dirigir un programa junto con una pequeñita que es la la locutora más chiquita yo creo del país no sé si habrá alguien más chiquita de edad que tiene 12 años Benjamín tiene 14 años ya entonces este se está pensando ahorita lo estábamos platicando de que terminando el programa a lo mejor ellos se avientan un programa de complacencias y todo esto para que vayan este adentrándose porque los dos son buenísimos en estas cosas y uno se lleva ciertas sorpresas también Diego Oliva me dice estamos escuchando saludos a tus invitados y saludos también a los que están ahí Lupita Medina dice excelente programa este gracias por tenerlos informados y luego dice una persona me pide el anonimato por las consecuencias que esto pueda significar me dice es de la comunidad de José María Morelos de Sainalto dice este aquí en Santa Mónica un señor de la comunidad de nombre Martín Acevedo Guerrero balació la cancha del rancho porque estaba enojado porque le cobraron el agua no sé si lo pueda pasar bueno si que lo pase como anónimo porque pues el señor se va a dar cuenta y se va a enojar y dice y también pues decir donde se puede denunciar porque la gente tiene miedo de denunciar a este señor que de por sí siempre ha sido así y hay otra cosa no se ha hecho porque su sobrino es el delegado municipal entonces por eso pero que van y le cobran el agua y se enoja y agarra su pistola y se agarra balaciendo la cancha donde juegan los jóvenes en protesta de que le cobran el señor no le gusta que le cobre no le gusta pagar el agua es lo que más o menos nos dice y pues no se vale además usted sabe que el solo hecho de disparar es un delito y peor aún si bien describir las palabras completas aunque escriben más despacito porque yo las tengo que adivinar y peor si lo hizo en un espacio público de José María Morelos en alto es el rancho sí porque además las balas perdidas son muy peligrosas entonces si le damos la razón y también déjeme decirle nos está diciendo Marcos Jaramillo de Zacatecas los deportistas Zacatecanos se encuentran en Tijuana Baja California compitiendo en diferentes disciplinas como natación atletismo básquetbol pues haz un comentario y mándales un saludo porque hay una delegación de Zacatecas que está participando en encuentros deportivos en Tijuana Baja California norte Chuy Molina desde Banning California dice los estoy escuchando y un gusto conocer a el candidato que tiene por ahí al profe este el profe Francisco Javier Guerrero Gurrola y también me dice de Monterrey Hilda Hilda Zúñiga me dice los estoy escuchando por por Fisman de un saludo a todos los maestros especialmente a los maestros de Zainalto que Dios los siga llenando de sabiduría para que sigan proyectándola a las generaciones nuevas o nuevas generaciones son algunos de los mensajes que están entrando por aquí y luego ahorita si la compañera Imelda Rodríguez me está escuchando que me haga llegar aquí conmigo a que personas luego piden comentarios y también con gusto hacerlos no sé si don Luis tiene por ahí alguno de repente entran muchos y de repente se espera un poquito están felicitando al maestro dice que se palpa que se siente todavía su honestidad en ese trabajo que desempeña o sea que no lo consideran un prófugo del GIS se no se ve que todavía es Andrés entonces yo creo que cuenta con nuestro voto muchas gracias entonces saludamos a la señora Irma Herrera ella nos nos escucha por acá en Fresnillo la señora Sugei Paola Cortés también nos escucha aquí en Fresnillo Airol Guadalajara Airol Guadalajara ella nos escucha en Las Vegas Nevada que está enviándole un saludo a su familia por acá en el Barrio Alto Berito Gaitán Carla Victorio que trabaja en Jordan Shoes supongo que en la Unión Americana y a Lovely Riders les agradecemos que estén en enlace con nosotros dice mándenle por favor además un saludito a la familia Guadalajara Solís del Barrio Alto desde Las Vegas Nevada y bueno nos están mandando información de última hora también de la fuente Sacceso Sac bueno nos están diciendo si teníamos conocimiento de esto que con motivo del día del profe este movimiento democrático magisterial pues tomó las casetas la que va de Zacatecas a Aguascalientes y están pasando en los vehículos todos los que estén ahí los están pasando ya gratis nos dicen que en el caso de la caseta de Calera si también dice la pasada es gratis y es una manera de protestar y hay algunos comentarios por ejemplo hay un comentario Jorge David la Buendía dice sin palabras por eso no mejoramos ni aprendemos Eric Castillo dice y cómo mejoraríamos qué propones o sea pues hay opiniones siempre a favor y en contra y es la ventaja que nosotros tenemos aquí en este medio que podemos decirle cómo opinan unos y cómo opinan otros luego algunos opinan con palabras muy fuertes y es así no las pasamos no va con nuestro vocabulario no forma parte de nuestro diccionario maestro preocupa mucho en Fresnillo quizá Fresnillo Zainalto Villanueva Zacatecas Guadalupe Calera Enrique Estrada son de los municipios no son los únicos pero son de los municipios que hay un gran dolor humano que duele mucho hasta el alma incluso duele sin conocer gente que luego mueren muchos jóvenes muchos que pudieran estar en la secundaria y que mueren este porque andan en actividades este ilícitas no sé si usted como candidato tiene una propuesta qué hacer con los jóvenes da la impresión de que los jóvenes no ha sido un tema de interés de los gobiernos que hemos tenido ni en Fresnillo ni en varios municipios así es mire también en ese sentido en lo que es la la juventud que está estudiando vemos en nuestro centro de trabajo que hay alumnos que prefieren salirse de la escuela o empiezan a ausentarse y vemos con desagrado que es por recursos económicos la mayoría de las la mayoría de la situación así es se da porque no hay un ingreso en la familia entonces si es importante que aquellos alumnos que en realidad quieran continuar estudiando que tengan la suficiente disponibilidad capacidad no porque todo el mundo la tenemos todo el mundo la tiene entonces que tenga esa disponibilidad para seguir estudiando se proponen dos tipos de becas una beca que se viene dando que es de aprovechamiento escolar la otra beca se daría en base a un estudio socioeconómico y sería de una cantidad más elevada con la finalidad de apoyar aquellos alumnos que sigan manteniendo cierto promedio y no no deserten no se vayan a malos pasos por unos cuantos pesos que esos pesos se los podemos dar por parte del gobierno municipal y aparte siguen aprovechando estando estudiando en el nivel que les corresponda entonces el problema usted lo nota en la misma escuela muchos de los que luego desertan en la escuela aparecen luego en el crimen organizado desafortunadamente nos hemos dado cuenta de esta situación y es por ello que una de las propuestas que se han planteado y lo hemos visualizado es esta ahora ¿cómo ahorrar recursos en el gobierno municipal? todos sabemos y todos decimos incluso de los candidatos que surgen de los partidos que gobiernan reconocen que tienen nóminas muy abultadas que tienen este como le llaman aviadores pilotos aviadores ahí personas que nada más cobran y que nunca se ven incluso ya ni siquiera van a formarse porque les depositan con una tarjeta y estos recursos luego hacen falta para otras cosas ¿ha pensado que siendo presidente municipal pudiera resolverse ya este problema que es grave y que todos lo mencionan pero nadie hace nada cuando ya están en el gobierno claro que sí vemos con desagrado que en una de las grandes fugas que se dan en la economía de de Fresnillo se menciona la caja chica que viene siendo agua potable ahí en agua potable hay un sinfín de de cosas anómalas pasan y se da uno cuenta por ejemplo hay gente morosa que no paga x tiempo su su deuda que tiene con el agua potable pero siempre sale un conocido de los encargados con que se le dé cierta remuneración ya después su recibo siguiente aparece en ceros entonces una de las propuestas que tiene Nueva Alianza es abrir esos espacios a la iniciativa privada no privatizar no inyectar por cuenta de la iniciativa privada recurso para que eso tenga una administración más creíble a las personas que le inyecten dinero a este servicio también tendrán la precaución de que servicio que se dé servicio que se cobre como en la luz no pagas se te corta el servicio no se te vuelve a dar el servicio hasta que no vuelvas a pagar tu reconexión y continúes con tu servicio normal entonces ahí vemos una gran fuga de recursos en las tuberías por ahí me informé me dicen sabes que es que no por agua no se batalla porque Fresnillo cuenta con el agua suficiente para que toda toda la ciudadanía cuente con ella pero está sucediendo que no se les da el mantenimiento adecuado a esas tuberías no se les da el mantenimiento adecuado y con el transcurso del tiempo truenan las tuberías por el exceso de presión entonces hay demasiada fuga del 100% por ahí según la persona que me entreviste platiqué con ella se desperdicia un 30% en fugas mucha agua mucha agua y por ahí se contempla un proyecto que se llama un acueducto que sería una manera de solucionar este problema de agua que desafortunadamente acontece día con día las familias se desvelan por agarrar agua en la noche en la madrugada y cuando ese servicio debería ser constante y sonante todo el día y a toda hora cuando el usuario la necesite no cuando las posibilidades se lo den no es ese si se llegara a implementar ese acueducto se tendría una gran gran variedad en el servicio que se tiene ahora pues este maestro alguna idea final que quiera dar a conocer por ejemplo se me ocurre por qué la gente debe votar por el profesor Francisco Javier Guerrero Gurrola del partido Nueva Alianza por qué votar qué razón encontraría al ciudadano y la ciudadana mayores de 18 años para decir el voto se lo doy a a Nueva Alianza y se lo doy a través del profe Francisco Javier un compromiso absoluto de trabajar en equipo una gran responsabilidad de hacer rendir esos recursos que llegan buscar más más programas porque desafortunadamente los programas los hay pero no los bajan insisto por intereses personales y nosotros no tenemos otro interés más que servir más que la gente crea en esta persona que está hoy a su disponibilidad para que nos demos nos demos la oportunidad de cambiar a Fresnillo de ya no tener unas administraciones malas que ya esta administración sea diferente será diferente si ustedes les darán el beneficio del voto este 7 de julio bueno pues ahí están los comentarios del maestro Francisco Javier Guerrero Gurrola candidato del partido Nueva Alianza presidente municipal de Fresnillo los vamos a seguir invitando o los vamos a acompañar algunas de las actividades que ellos luego realicen como lo vamos a hacer con otros candidatos aquí estas puertas van a estar abiertas y aparte como decía pues ofrecemos algunos servicios que son servicios comerciales como en todas las empresas pero nosotros pues lo hacemos más bien casi con un costo simbólico en aras de que más bien tengan posibilidades todas y todos los candidatos de los distintos partidos a estar en lo más posible este nosotros podemos hacer una pequeña pausa un pequeño comercial y para regresar con dos maestros la maestra en este caso este Marta Diana Berumen que es candidata diputada por el onceavo distrito en Fresnillo y por el y el profesor Omar Serrano Rodríguez que es candidato por el octavo después de esta pausa regresamos con ustedes y esto no solamente es periodismo con la fuerza de la verdad sino también siendo muchas veces los primeros y estando a través de muchos compañeros y de las redes sociales estando en el lugar de los hechos a través de ojos oídos y los comentarios que nos hacen amigos y amistades que tenemos por ejemplo en este momento se está incendiando aquí en la ciudad de Fresnillo un domicilio en la colonia centro por la calle justo sierra es la calle donde se encuentra el instituto federal electoral el este pues la junta distrital cero uno se está incendiando una vivienda ahí a consecuencia de la pirotécnica es lo que se cree que es alguien puso algún cohete y cayó en algún lugar inadecuado y esta vivienda se está incendiando en el centro de Fresnillo en este momento y pues sin duda vamos a ser los primeros que demos a conocer esto luego se generan imprecisiones por la rapidez pero por lo pronto si podemos decir sin más detalles hay un incendio en una vivienda en la calle justo sierra que es pues por donde se encuentra el IFE en Fresnillo la iglesia de San Martín si diríamos que está entre la iglesia de San Martín y la calle que sube de la recaudación que se llama Francisco Javier Mina y la calle del templo de San Martín es la calle Lázaro Cárdenas del templo de San Martín la gente puede ver rumbo a donde sale el sol y esa es la calle justo sierra si estamos en lo correcto para mayor ubicación entonces pues desgraciadamente está sucediendo esto también le quiero comentar que deje aquí tenemos alguna información hay algunos lugares donde hubo desastres por la lluvia en algunos lugares hubo ganado principalmente de tipo doméstico como gallinas marranos incluso perros que fueron que resultaron afectados a consecuencia de las fuertes lluvias de granizo que se registró en varias comunidades de Fresnillo pero que también se registró en el municipio de Morelos Zacatecas donde incluso en la cabecera municipal tenemos algunas fotografías que nos hacen llegar personas de José María Morelos el municipio de Morelos por rumbo entre Zacatecas y Fresnillo donde el jardín principal quedó tapizado de granizo y bueno no hubo ahí mayores percances pero si hubo algunas leves afectaciones a la vivienda popular de estos lugares bueno también déjenme mandarle un saludo a Fresnillo en red me están diciendo Fresnillo en red nos está anunciando que ya casi tiene el diseño que están pensando para que cuando entren ahí batallen menos y va a aparecer por ahí alguna cosa o la mejor la imagen del noticiero o de Fresnillo querido no sé qué pero nos lo van a explicar luego de tal manera que cuando entren a Fresnillo en red nada más le dan clic un solo clic y automáticamente entraría a este programa de noticias y si es durante el día entraría a la programación de Fresnillo querido que es algo que hacen algunos amigos y también este pues tenemos en la conexión al compañero de Jerez se me va el nombre usted lo recuerda es un compañero periodista que luego se conecta con nosotros nos ha hecho saber de muchas cosas si no por lo menos si tenemos la página don Luis este se llama Ricardo Santoyo Reveles y él es el propietario de esta estación de radio que está ahí en Jerez www.jerez.com.m y también tenemos desde luego a los compañeros de Radio Son Fresnillo que también han estado transmitiendo los compañeros de la más fregona de Alas de Ángel y no sé quién más se nos pase y también ha habido comentarios con los compañeros si también ha habido comentarios con los compañeros de Sombrerete que tienen una estación de radio que también se quede en conectar y desde luego ha habido algunas dificultades de coincidencia en los tiempos para poder platicar bien con los compañeros de Los Ángeles California y de Sinaloa para que se integren al igual que los de Michoacán y los del Estado de Hidalgo que están transmitiendo enlazándose con este noticiero que no sé si hay otro con estas características y toda esta gran alianza a nivel nacional que sea solamente por internet pero que estemos cubriendo una gran parte les doy algunos datos para que usted ubique la importancia que tiene este programa mire hay estudios ya que nos manifiestan que el 80% de la población mexicana y es muy similar es prácticamente el mismo porcentaje que se tiene en el Estado de Zacatecas hace algún tipo de acción a través del internet el 80% de la población se sabe que en la ciudad de Fresnillo y en la ciudad de Zacatecas que son ciudades más urbanizadas ese porcentaje es más alto aún pero al mismo tiempo que ese 80% de la población utiliza el internet para algún motivo se sabe que más del 90% de los jóvenes de las personas que tienen hasta 30 años de edad más del 90% utilizan el internet para alguna situación y también se sabe que la mayor parte de los jóvenes sobre todo los jóvenes escuchan más noticias y radio y televisión por internet que por el aparatito que conocemos como televisor entonces está cambiando muy rápidamente esto de ahí la importancia de estos medios de comunicación aparte en el caso nuestro el programa se graba y se sube y queda en una biblioteca y personas que no pudieron escucharlo a tiempo lo pueden ver también este programa se puede escuchar por celular por celular que tenga internet es también una gran ventaja y este la otra cuestión importante también que le puedo decir es que cuando hablamos por ejemplo de los electores en el estado de Zacatecas de los 18 a los 30 años de edad representan algo así como poquito más del 50% algo así como el 51% de los electores de 18 a 30 años de edad y es el grueso de la población que está al pendiente del internet por eso las entrevistas aquí nos las han estado pidiendo algunos candidatos que en otros momentos este hasta nos hicieron una especie de fuchi y que ahora este nosotros estamos haciendo horas espera porque ya tenemos ocupado con los que no hicieron así y bueno pues es la realidad de las cosas a los partidos políticos les están pidiendo los dirigentes de sus partidos que abran páginas en facebook que hablan hablan páginas este web en este en internet precisamente porque están viendo que la manera de trabajar el electorado está cambiando y que los mensajes tienen que llegar también por este lado la ventaja que tienen los candidatos de estar en vivo y estar este incluso contratando publicidad por este medio representa la posibilidad auditable auditable hoy escuche bien auditable la posibilidad auditable de que esos mensajes le puedan llegar aproximadamente a cerca de medio millón de ciudadanos de habla hispana porque cuando suben por ejemplo a fresnillo querido no empiezan de uno por uno como empezarían los candidatos que abren apenas una página sino que automáticamente entran a todos los visitantes de fresnillo querido a todos los que entran a twitter por fresnillo querido a todos los que entran por facebook a fresnillo querido y luego los que entran a líneas zacatecas a radio son a la más fregona a alas de ángel a fresnillo en red y demás y compañeros y amigos que también se conectan y difunden nuestros mensajes por eso este lugar que algunos algún momento algún compañero periodista de otro medio llegó a decir que era un juguetito no es que esto solamente lo pueden hacer personas que tienen una gran experiencia como don Luis Hernández que tiene más de 40 años en los medios de comunicación como locutor como el caso de Erick Rodríguez que es un periodista importante que siempre ha estado tras las cámaras y que ha trabajado en las empresas más fuertes del país de televisión como es el caso de Televisa que trae una gran experiencia o la compañera Karina Mendoza que tiene una gran capacidad de ser cibernauta o este bueno pues el caso mío que llevo ya alrededor de 30 años en los medios de comunicación como periodista en el periodismo escrito en radio y televisión entonces estamos hablando de un equipo que sinceramente cualquier medio de comunicación lo quisiera tener con ellos si tienen buenos compañeros nuestros respetos hay compañeros muy capaces pero lo que podemos decir es que nosotros no somos tan pequeños como creían realmente estamos creciendo y esto es la radio y la televisión no del futuro la de ahorita pero la de que en un futuro muy corto es la que va a predominar así de sencillo y ese es el servicio que estamos ofreciendo informar bien y bueno tras esta explicación que pareciera larga déjeme decirle dice dice una persona se llama Diana Alejandra dice si hay un noticiero que se le parece mucho el de usted y se llama de Carmen Aristegui felicidades y le faltó a alguien al que está atrás de las cámaras que lo mencionó hace rato y que dijo que es un jovencito saludos a los profes un saludo al profe Juan José y la maestra Judith este bueno el que está tras las cámaras el día de hoy es Benjamín Moctezuma Junior es muy pequeño de edad pero él también es un especialista en estas cuestiones de sabe más que yo de computación así se lo dijo así de sencillo es de los niños que participaron desde los los concursos estos que hubo de él como le llaman cibernética este robótica y son de los expertos y es de los niños que han recibido incluso premios de ser de los niños que leen más libros no solamente en el estado sino en el país ya no le echo porras porque luego se va a creer todo dice amigo Benjamín ya casi que ya casi tienen este un enlace especial que nos van a hacer a través de otros medios pero que me espere tantito también que felicitan a Benjamín Moctezuma Junior y que este que en una oportunidad le tomemos fotografías donde esté con nosotros para irlo conociendo este y que seguramente que seguramente es mejor que el papá bueno pues un saludo mire déjenme presentarle está con nosotros la maestra vamos a empezar con las con las damas primero la maestra Marta Diana Berumen ella es maestra si va estoy en lo correcto maestra maestra de educación preescolar y bueno ella es candidata a diputada local por el distrito 11 con sede aquí en Fresnillo contempla comunidades de la parte del norte hacia el sur cargado hacia el poniente hacia el oeste y luego también me acompaña el maestro Omar Serrano Rodríguez él es candidato también de nueva alianza y él va por el octavo distrito de en medio de la diríamos de la presidencia municipal de Fresnillo hacia el sur y luego hacia el norte cargado la parte hacia el este ese es el distrito 8 muy buenos días así es muy buenos días Benjamín buenos días también a todo el amable auditorio que nos escucha el día de hoy y bueno le quiero este decir que los maestros pues no los conocíamos tampoco en la política como el maestro Francisco Javier Guerrero y le quiero preguntar a usted maestra cómo surgió esto de que de pronto del aula de preescolar resulta candidata bueno es una invitación que me hacen nuestros dirigentes del partido puede acercarse un poquito más lo acercamos así porque usted habla más bajito perdón bueno a través de la invitación que me realizaron los dirigentes de nuestro partido yo he participado desde inicios de este partido como todos sabemos es un partido joven prácticamente tenemos pocos años en esto me había tocado desde la militancia atrás ahora voy a hacer un rostro pero yo represento a todos los maestros que estamos frente al grupo pero somos ya queremos ser servidores públicos pero nosotros ya sabemos que ya lo somos ahora vamos a trabajar para nuestra gente queremos trabajar para el pueblo para nosotros que tenemos un contacto directo sabemos de los problemas que tienen entonces hacerlos llegar a los lugares adecuados y hacer las gestiones adecuadas para darles un mejor rumbo sabemos como usted me acaba de decir no somos políticos si venimos del grupo incluso estamos trabajando lo que es la política en nuestros tiempos libres porque estamos en el trabajo del grupo y no lo estamos descuidando esa inquietud pues me llega la invitación yo la acepté claro sí como como es normal pues con mucho gusto pero a la vez es un reto muy grande para mí es algo nuevo que voy a conocer pero siempre me ha gustado estar al servicio de la gente ayudarle a los demás entonces creo que esta es una muy buena plataforma para poder realizar otras cosas desde otra trinchera dijéramoslo así pero siempre en beneficio de toda la ciudadanía sí maestra algo interesante le preguntaba yo al maestro o era entre pregunta y comentar en los partidos tradicionales digo los tradicionales los que ya tienen muchos años se pelean por ser candidatos sí con ustedes cómo se da este proceso me da a veces la impresión de que ustedes llevan el proceso inverso y que sus seguidores les dicen no maestro es que quiero que ustedes sean y que a veces ustedes ni quieren ser o sea ustedes están aquí porque la militancia quiere sí ellos nos hicieron la invitación de hecho yo siempre he participado en las campañas anteriores pero nunca con el afán de andar buscando el protagonismo ni de andar buscando como dice usted para ver si a la siguiente ya me toman en cuenta de hecho a mí me sorprendió se lo digo así me sorprendió la invitación pero igual la acepté con mucho gusto le vuelvo a reiterar para mí es algo muy diferente a lo que he trabajado pero a mí siempre me ha gustado estar ayudando a los demás ayudando a la gente donde se puede y yo sé que ahorita le decía yo soy la cara del partido pero yo me siento que soy el mismo equipo nada más a mí me toca estar de este lado ahorita como candidata pero para mí sigo siendo igual y bueno nos manda un saludo un amiguísimo también de muchos años en los medios de comunicación y lo hago extensivo también para acompañar a Luis Hernández él se llama Manuel Cornejo González y lo está escuchando dice felicidades mi Benji y échale ganas y saludeme a Luis dice ya ahorita voy de salida pero este otro día los voy a seguir escuchando gracias Manuel este Manuel un buen amigo un buen comunicador muchísimos años cuántos años tendrá Manuel en los medios toda la vida también también verdad toda la vida ustedes nacieron en la radio ya somos parte del inventario no sé si le pueda comentar yo conocí al señor Cornejo porque yo fui voluntaria de la Cruz Roja entonces en ese tiempo yo lo conocí incluso nos saludamos de coleguitas y pues un saludo también con mucho cariño ¿Cornejo trabajó en la Cruz Roja? no él ya estaba de periodista pero como iba así a lo que había como de patronato sí no de patronato no de periodista no de periodista él era de periodista yo estaba ahí de voluntaria y es ahí donde usted trabajó en la Cruz Roja fui voluntaria cuatro años cuando estaba yo en la secundaria hace aproximadamente que serán fíjese usted nos está hablando sí hace poquito pero es bueno es bueno saber esto porque ahorita habrá gente y yo iba por allá más o menos a hacerle la pregunta bueno la gente quiere saber los candidatos de dónde surgieron qué han hecho este si de pronto es gente que está cruzada de brazos y aparece no en usted hay una trayectoria yo estuve cuando estaba platíquenos poquito de cosas que ha hecho en la vida poquito de las cosas que ha hecho en la vida luego a veces uno resulta muy difícil este echarse porras pero en este caso se vale porque es importante que la gente sepa que usted no está improvisando en cuanto a la participación de muchas actividades de la vida social bueno bueno así a grandes rasgos yo ahorita trabajo en el jardín de niños Gustavo Luis de Chávez y lo quiero mencionar porque soy orgullosamente egresada de esa institución yo estuve cuando todavía no era muy generalizado el estudio de preescolar pero yo egresé de ahí estuve luego en el colegio Álvarez ahí no hice así que dijera una cosa así muy sobresaliente y todo era una niña muy tranquila como hasta la fecha lo soy en la secundaria ya fue donde empecé a participar tal vez en actividades encaminadas a lo cultural en bailables estuve en un club que estaba a cargo de la maestra Nuni ese club hacía labor social incluso llegamos a recolectar ropa para ir a llevar a la cárcel me acuerdo es una experiencia que en ese tiempo en secundaria como que ay vamos a ir a la cárcel era un que entramos y ya no salgo y si pues era enfrentarse como quiera usted sabe que la gente antes estaba muy estigmatizada entonces hasta el miedo de llegar y pues los presos y esto no, no fue una participación ahí muy a gusto luego también reunimos ropa para ir a a repartir a colonias ya después en la secundaria bueno eso fue en tiempo de secundaria ya en la normal pues estuve pues haciendo las actividades que hacemos los jóvenes en ese tiempo pero le comentaba a fines de secundaria cuando estaba será en segundo año fue cuando yo ingresé de voluntaria por invitación de una hermana mía que estaba ya de voluntaria a la Cruz Roja y eso se llama maestra estar participando de las actividades de la sociedad algunos le llamamos que eso es hacer política solamente que es desde fuera de los partidos a veces pensamos que la política solamente se hace en los partidos más bien ellos se han apropiado de esa actividad humana pero finalmente la política es el cómo nos organizamos para apoyarnos unos a otros en la sociedad y se participa y es parte del juego democrático más que algunos partidos se quedaron y quieren todo el pastel y no quieren convidar y este y curiosamente sucede que muchos de los que son promovidos por algunos partidos su vida es gris en cuanto a que no hay vocación desde la infancia desde su adolescencia de la juventud que es donde se forma si la persona va a ser cuadrada o va a ser redonda porque así son sus cimientos por eso yo le comento esto porque por lo menos yo como periodista sin conocerla estoy entendiendo que usted trae los cimientos de una participación siempre hacia la sociedad desinteresada porque los voluntarios no reciben un solo salario un solo centavo pues no ningún salario se percibía pero si muchas satisfacciones y aprendí muchas cosas participé un tiempo en un radioclub de banda civil pero ese ya fue cerca de un año y la idea era la misma ayudar ayudábamos ahorita que dijo del incendio luego se le remueven uno los recuerdos de que uno andaba en esas situaciones y nunca lo vimos como una cosa de un trabajo para nosotros era una forma natural de que a los tiempos libres no le voy a decir que yo me andaba paseando que me iba a fiestas sino ahorita vengo voy a la Cruz Roja y esa era una forma era como su novio la Cruz Roja pues podría ser verdad porque si lo frecuentaba mucho y si como dice usted un enamoramiento de no quiero dejar de estar aquí esa es la palabra es como estar enamorado del servicio público del servicio a los demás que eso no se le da a cualquiera hay mucha gente que está viendo cómo saca beneficio no y este muy pocas personas están pensando qué le doy a la sociedad aunque no me den nada y entonces lo único que llevan es la satisfacción y quiero preguntarle por eso usted aunque no haya luchado para ser este candidata diputada ahora sí tiene que pensar por eso le gustaría ser diputada es decir como diputada qué le gustaría hacer por esta sociedad ah pues por lo pronto sabemos que no va por la lana no aunque no acá lo decía como que sigue a lo mejor por eso también me gusta mucho el partido como que estamos trabajando en un espíritu de servicio desinteresado le decía ahí es un equipo ahí no estamos buscando quién quiere sobresalir ni nada ahí todos trabajamos para todos y los acuerdos se llegan sin necesidad de estar peleando ni los puestos ni de sobresalir ni de que tú haces más ni que tú haces menos le decía hace rato ya somos servidores públicos entonces en la trayecta en el trayecto que he tenido en el trabajo también he trabajado en comunidades rurales entonces se va uno dando cuenta y se topa uno ante tantas necesidades y a veces es mucha la impotencia de ver que hay lugares adecuados donde se pueden hacer las gestiones reales y que se puede ayudar sin la necesidad de que esos recursos se vayan desviando que esos lleguen a donde realmente se necesita y como una parte del trabajo que corresponde al legislador no como un favor que le hace a la gente la gente vota por los legisladores porque creen ellos porque en tiempo de campaña va uno con las propuestas y después se les olvida o ya lo ven como que es natural que los recursos así se trabajen no hay que buscar la manera de que estos recursos si es para las necesidades que sean rápidos en su momento que la gente se sienta realmente apoyada escuchada que en todos los tiempos el legislador es todos los años que dura su permanencia si es una presidencia los tres años si es ante la diputación los seis años que lo ideal también sería que se realizara el tiempo por el que se compromete uno ante la sociedad no pedir permisos para como luego dice usted buscar otros puestos sino ya tengo un compromiso lo cumplo mi compromiso es estar con la gente entonces yo voy a trabajar para la gente este tiempo no solamente en tiempo de campaña voy y le prometo incluso le consigo un regalito algo con que lo contento por momento sino que no ese es el trabajo que debe de hacer el legislador estar ahí apoyando a la gente constantemente estar escuchándola porque a veces muchas veces escucho uno el comentario de no para qué vas mejor busca por otro lado porque ahí simplemente los trámites o para que encuentres a la persona indicada nunca se da si este quiero yo aprovechar y quiero también preguntarle los partidos luego tienen muchos problemas para reconocer en las mujeres que puedan ser candidatas que pueden tener cargos de elección popular que puedan tengan derechos que tengan posibilidades veo que en el caso de Fresnillo pues bueno aquí pusieron un candidato varón y una candidata que es mujer que es usted han discutido estos temas de la igualdad o de alguna manera de como le llaman de la equidad entre los géneros con su partido no ha habido este tipo de problemas en otros partidos y en otros municipios ha sido muy notorio que hay candidatos que andando ya en campaña los han tenido que retirar porque resulta que sus partidos no les dieron participación a las mujeres yo en mi partido siento mucho apoyo y no siento que tenga que hacerse el de decir no es que yo como mujer estoy peleando ser porque la misma ley marca que es proporcional no acá como que las cosas se dan de manera más natural sin decir no pues es que vamos a poner una mujer no la pondremos o a ver si ella lo pelea y nos convence no como que todo se da de manera más natural no hay necesidad de andar peleando la equidad tal vez porque la mayoría trabajamos en docencia y es un es un lugar donde trabajamos de los dos sexos entonces como que es más fácil aceptar el trabajo de la mujer entonces no es tan necesario andar buscando el lugar como mujer sino que ya lo tenemos que yo reconozco que aún en la sociedad y en muchos niveles el papel de la mujer todavía tiene muchos problemas porque la equidad que el género y esto pero no acá no hay no hay problema no siento el problema los maestros saben porque compiten con ustedes y Nueva Alianza es un partido donde no exclusivamente pero muy mayoritariamente son maestros y saben que las maestras les compiten a los profes de tú a tú si es así verdad maestro Luis hay maestras tan capaces que lo hemos visto nosotros como padres de familia que el maestro del otro salón va y le dice oye y esto tú cómo lo estás enseñando y este formato tú cómo lo llenas oye y para ese trámite que tú hiciste cómo lo hiciste las maestras son muy organizadas y hay maestros también muy organizados no puedo decir que los maestros sean malos pero sí hay maestras muy ejemplares pero es que ya por naturaleza propia las mujeres siempre como que llevan la delantera porque si es en la familia oye mujer esto dime cómo le hago aquí si es en el campo fotográfico que es en el que uno se desenvuelve siempre es peor el punto de vista de la persona que está conmigo que es una mujer es una mujer y es muy capaz para hacer ese trabajo y quiero preguntarle al maestro al maestro que va por el distrito este bueno aguantame un poquito dije le digo nos están invitando don Luis de parte de uno de los candidatos de Saúl Monreal Ávila nos están invitando a los compañeros del programa que si pudiéramos asistir a las 9 de la mañana en la colonia Plan de Ayala dicen que van a tener un desayuno con la comunidad con pues con la colonia y este seríamos invitados yo les estoy contestando que si podemos ir o si valguen de nosotros sería un momentito casi más bien nada más para tomar nota porque luego nosotros arrancamos el programa a las 10 de la mañana pero pues les digo que si gustan vamos un ratito y el compromiso es que ellos vengan pero dicen que van a checar cómo está su agenda y esto nos platican de ahí ¿cuándo va a ser eso? que es mañana este es un desayuno y yo creo que si les decimos que nos sirvan primero nosotros nos vamos a ver mal lo más seguro es que nosotros vayamos tomemos algunas imágenes algunas cosas y nos vengamos y no desayunemos porque no no se vería bien esto miren también nos dicen estaría fabuloso este es el caso del señor que que balació allá en la comunidad de Santa Mónica por lo mismo para que no tengan problemas voy a evitarme el nombre pero pues aquí están dice sería fabuloso estaremos al pendiente para conocer las fechas de la conducción del programa de los jovencitos ah es que están pensando en el programa de radio pues está pensando que a lo mejor hoy porque hoy este descansaron los profes y por este motivo no están en la escuela y luego ya si gusta pues ya pensaríamos en algo más adelante y dice y del balaseador en Santa Mónica hay que denunciarlo puede caer una persona inocente además ya basta que cualquier persona por tener un arma en su poder haga esas acciones en primero hay que ver si tiene permiso para tener en su poder un arma de fuego felicita de nuestra parte a tu invitada la verdad estamos de acuerdo en que el ser comunicadores es algo apasionante ya hemos tenido la oportunidad de haber experimentado y nos gusta felicidades no menciones los nombres de algunas personas que puedan verse involucradas es otro mensaje que nos mandan la mandan felicita y también Gustavo Muñoz Menas está comunicando con nosotros dice que le gustó el spot y que este pues que quiere más espacios aquí le decimos que vamos a platicar porque necesitamos generar un cierto equilibrio en los candidatos pero lo importante es que él dice que ya le hicieron muchos comentarios de la estancia que tuvo aquí con nosotros se escuchó y se escuchó bien bueno el maestro Omar Serrano Rodríguez él es candidato por el octavo distrito electoral también tiene sede aquí en Fresnillo maestro muy buenos días muy buenos días así es yo le haría una pregunta que quizás nadie pensaría en hacérsela ¿cómo le gustaría a usted que fuera un diputado local? esa pregunta es sencilla esa pregunta la verdad es sencilla porque todos nos hemos imaginado cómo queremos que sean nuestros representantes queremos personas humildes que tomen en cuenta nuestra opinión y que vayan a llevar los intereses de la ciudadanía al congreso estatal no los intereses del partido que los está postulando y eso es lo que está sucediendo eso es lo que muchas veces sucede nuestro partido Nueva Alianza bien lo decía usted tiene una manera diferente de hacer política a diferencia de otros partidos donde parece que buscan el que tenga más imagen el que tenga más proyección Nueva Alianza trabaja a base de definir perfiles perfiles idóneos para los candidatos y después se nos da a conocer y se nos hace la invitación de participación y así trabajamos a diferencia de otros partidos donde parece ser que a veces el que grita más quiere tener la razón acá en nosotros la pluralidad y el diálogo es lo que siempre construye nuestro partido y bueno cómo fue esto de que usted terminó este saliendo del aula y luego a lo mejor ya cansado de que en el aula se habla mucho se hay que esforzarse luego hay que ir a platicar ahora con muchos que son padres de familia y convocarlos a que hay que votar así es ha dado en el clavo el trabajo en el aula es un trabajo fuerte para aquellos que nos dedicamos a esto lo sabemos es un trabajo de mucho compromiso pero también sabemos que muchas veces nos quejamos bastante de nuestros representantes de nuestros políticos que elegimos a los cargos y yo creo que basta de quejas basta de quejas Benjamín se nos abre un espacio cuando el partido nos hace la invitación para que esas quejas las convirtamos en propuestas para que lejos de quejarnos de lo que otros no hacen nos dan la oportunidad de hacerlo a nosotros y eso pues siempre lo vamos a agradecer hay cosas que luego cuando alguien es candidato y bueno pues lo digo por una cierta experiencia uno dice a mí me gustaría hacer esto que nadie le interesa usted ha pensado en algo en específico que diga si yo soy diputado local incluso hay una película de Cantinflas que se llama si yo fuera diputado pero usted tiene esa posibilidad dependiendo de que la gente le dé su voto ¿qué le gustaría hacer? dentro del ámbito en que nosotros nos desarrollamos sabemos la importancia de la educación yo por ejemplo provengo de una familia de pastores y gracias a mi educación ahora soy un profesionista ahora estoy en estos espacios y yo sé que la educación es un medio de escalada social entonces de ahí la importancia una de las propuestas que nosotros manejamos como partido es que la educación se le dé a todos de una manera equitativa ¿y no está siendo así? la verdad es que no la verdad es que no por más que haya las buenas intenciones del gobierno pues una cosa son las intenciones y otra cosa es la realidad y no podemos cambiar la realidad por decreto sabemos que no es lo mismo una escuela aquí en la cabecera de Fresnillo con todos los accesos perdón accesos a las tecnologías de la información y la comunicación a una escuela rural donde muchas veces no se cuenta ni siquiera con una computadora entonces una de las propuestas que nosotros manejamos es que sea obligación del estado brindarle el acceso en todos los planteles de educación básica a las tecnologías de la información a los alumnos de todo el estado de Zacatecas lo dijo muy bien ahora la evolución de la tecnología está cambiando todo cambió la forma de hacer noticias cambió la forma de comunicarnos y también debe cambiar la forma de educar y en eso yo creo que el sistema educativo público está un tanto rezagado de ahí que nuestra propuesta sea impulsar eso para que los alumnos de las escuelas rurales a través del internet tengan una ventana al mundo actualmente la enciclopedia más grande que nosotros conocemos es el internet de hecho en las escuelas se les da mucho el consejo a los padres de familia tengan mucho cuidado con sus hijos que cosas ven en internet precisamente porque el internet es algo de la actualidad es diríamos lo que nos está invadiendo por todos lados pero luego entonces por internet se pueden mandar mensajes malos se pueden mandar buenos mensajes ¿qué mensaje les mandaría a usted como a muchos niños porque son muchos los niños hoy que por ejemplo que no tienen clases porque hoy descansaron los maestros muchos niños posiblemente estén escuchando el programa ¿qué mensaje les mandaría a usted como candidato aunque ellos no votan ¿qué mensaje les daría a toda esta gente cibernauta? pues a los niños más que como candidato lo haría en papel de maestro porque es como los conozco aprovechen el internet tiene mucho que les puede servir es verdad que de repente podemos encontrar páginas no aptas pero ahí entra también el cuidado que como padres de familia debemos de tener el internet es como un arma de fuego lo mismo lo puede usar un delincuente para asaltar a una persona que lo mismo lo puede usar un policía para defenderla entonces el internet también tiene esa doble función bien puede mal encauzar a la niñez pero si los padres de familia están atentos a los que ven si le dan seguimiento si buscan esas páginas apropiadas para ellos y que desarrollen sus facultades entonces el internet yo creo que es una de las mejores cosas que ofrece actualmente la tecnología para que los niños aprendan nosotros sabemos que aquellos que nacimos en la generación del 80 nos llamaron la generación X porque éramos los que empezábamos con el acceso a las tecnologías pero los niños de las nuevas generaciones del 2000 acá pues si es X es elevada a una potencia muy alta X al cuadrado o hasta el cubo porque realmente ellos lo manejan con mucha naturalidad muchas veces yo he visto personas mayores que toman un smartphone el celular y están buscando cómo hacerle un niño con toda confianza tranquilidad busca los juegos a veces ellos descubren funciones que uno no las descubriría entonces simplemente eso es una oportunidad y de nosotros depende aprovecharla dice Benjamín Junior con su mirada y su sonrisa le adivino su pensamiento y dice no estará hablando de nosotros el profe no definitivamente son estas generaciones sucede que estoy en internet y algo no puedo bajar de información que necesito para el programa a ver Benjamín ven y lo primero que dice ahora que necesita y luego esto pues eso es muy fácil y entonces si pareciera ser que las nuevas generaciones nacen incluso se dice con un chip con el chip integrado el chip integrado de este no no te van a tomar una foto ahí fonte junto a la cámara entonces lo que buscamos ahora don Luis quiere tener esta foto y si nos apoya con la otra cámara también igual don Luis entonces lo que buscamos ahora que estas oportunidades que tienen los alumnos de la ciudad las tengan también los alumnos del campo a mí me dio mucho gusto cuando dijo que su hijo fue un miembro activo dentro del club de robótica de su escuela a mí me tocó también en mi escuela primaria manejar el club de robótica y es una sensación enorme para los niños de gusto ver como su trabajo se ve reflejado cuando ellos ponen en práctica esos programas y yo quisiera que eso lo tuviera la totalidad de la población incluso este aprovechando que lo tenemos aquí a ver si le podemos hacer un poquito pequeña entrevista que lo van a conocer o si no podemos de Tomás yo le comento por eso el mensaje que usted como candidato da a los jóvenes que da a los estudiantes es muy importante Benjamín Junior costea sus estudios de secundaria principalmente con lo propio que él genera de que él abre las computadoras este las formatea les pone programas nuevos les da mantenimiento y cobra por eso entonces él este arregla computadoras este las desarma totalmente esta computadora que yo tengo la ha desarmado varias veces las primeras veces yo me molestaba con él porque decía me la va a desgraciar y no siempre que la cerraba terminaba funcionando bien y siempre ha funcionado bien y a veces se me ha bloqueado y yo no sé qué hacer y digo no pues voy a ir con el con este con el experto y luego dice no papá es que esto no necesitas gastar en eso mira agórrate ese dinero mejor que te parece si me das porque hoy quiero comprar una libreta nueva y entonces este les da mantenimiento y estamos hablando de una persona este muy joven pero así como él hay varios y entonces ya muchos saben esto de hecho el maestro que es candidato a presidente municipal es su maestro de computación yo creo que él puede dar un testimonio de lo que es Benjamín Chiquillo Jr. y luego me lo piden para llevarlo a Zacatecas a que les arregle computadoras a compañeros allá y luego aquí o sea él esa parte siempre está ocupado y le aprende uno porque él me sabe hacer las páginas web y cosas de estas y él baja mis videos y me los edita cosas para que luego tengamos aquí en el programa de noticias entonces si tenemos que pensar tanto los comunicadores de la sociedad entera y ustedes como candidatos como estimular los talentos porque bueno este Benjamín Jr. tiene la ventaja de que tiene el respaldo de su mamá y el mío pero muchos niños quisieran salir adelante y no salen adelante y entonces a lo mejor ahí lo que falta es legisladores sensibles políticos sensibles estamos funcionarios que funcionen y que piensen por las nuevas generaciones así es definitivamente lo primero que debe recordar un diputado cuando llegue al congreso local es que no lo eligieron para gobernar lo eligieron como servidor público esa es nuestra idea y yo lo felicito por su hijo y lo felicito a usted porque el árbol se conoce por sus frutos no cabe duda que tener un experto en casa pues es un trabajo de padres también lo que está ahí y yo lo que ahondaría también sería en que los legisladores déjole una pausita ahí porque como sus hermanitas no están en clases tampoco nos deben estar escuchando y van por las mismas entonces también igual a ellas también mi reconocimiento yo no quisiera hablar mucho de él pero bueno pues yo aquí lo tengo y he tenido que hablar de él pero también a mis niñas que están allá y que nos están escuchando también van por las mismas entonces para que nadie se me sienta esto de hablar de la familia es muy difícil don Luis porque luego uno termina como echándose porras pero no me echo porras a mí yo más bien reconozco que son buenos niños y que ahí la llama no, no cabe duda que hablar de la familia es difícil pero también al mismo tiempo es fácil porque quién mejor va a conocer a sus hijos que usted entonces fuera del orgullo de padre usted sabe las habilidades que tiene y es bueno que se las exalte los felicite y se la reconozca eso es algo que nosotros como maestros vemos que hace mucha falta a veces a los niños un consejo para todos los padres quieren hijos exitosos trátenlos como exitosos y bueno esto son temas que casi no tratan los diputados los temas de los conflictos que hay en las familias solamente modifican leyes a veces para dar castigos sanciones que elévales que elévales las penas que recortales la edad en que pueden estar en un cerezo pero como que no se está legislando para las nuevas generaciones y quiero aprovechar para que a lo mejor la maestra ella con el punto femenino que luego se tiene como que nos está faltando que los políticos elaboren políticas públicas para los jóvenes para los niños es que de todos es conocido que la base de una sociedad es la familia pero no por eso vamos a decir que los políticos no tienen compromiso el compromiso es trabajar para la sociedad y la sociedad la forma la familia la cédula entonces no hay vuelta de hoja para quien vamos a trabajar para las familias para una buena sociedad entonces que es lo que tenemos que hacer pensar como dice usted no en leyes para castigar sino pensar en buscarle a la familia que tenga sobre todo ahorita en este tiempo que hay tanto problema de empleo tantas familias donde queda la mujer sola al frente del hogar por circunstancias de todos conocidas o porque se tienen que ir a a migrar fuera del país entonces es muy importante que el ser humano se sienta tomado en cuenta porque a lo mejor esos padres desde su infancia ya tuvieron ese problema no fueron valorizados entonces no pueden darles a sus niños lo que ellos no tuvieron entonces hay que redignificar el papel del ser humano desde sus inicios y como dice el maestro si queremos hijos exitosos pues a tratarlo como un ser exitoso pero a sentirnos como padres exitosos también entonces nosotros desde la política no vamos a trabajar con puras leyes puras ideas puro pensar en lo económico sino enfocadas al desarrollo integral del ser humano ahora más que nunca nosotros en Nueva Alianza queremos hacer una política diferente queremos estar cercanos de la gente le decía hace rato que se sientan escuchados que se sientan apoyados entonces esa es una de las líneas por donde va nuestro partido Nueva Alianza está con la gente somos parte de la gente y eso es lo que vamos a apoyar pues este interesante esto tenemos madres maltratadas madres este que son madres este como les llamamos madres solteras o madres jefas de familia y de las madres que son maltratadas a veces hace falta atención y esto repercute ustedes lo ven como maestros en las escuelas llegan los niños con muchos problemas de que viven en un infierno en su casa y van y de hecho se desahogan o descansan en la escuela o llegan a otra situación que también los ahoga ustedes de Nueva Alianza seguramente han de ser el partido yo quiero pensarlo así que más preocupación ha tenido por estos temas los temas de la educación los temas también incluso de las condiciones en que se educa y estamos hablando no solamente de la escuela sino de la educación desde la familia yo quisiera tener una última opinión suya maestro y también de la maestra vamos con usted maestro definitivamente en nuestro partido Nueva Alianza siempre se le ha dado más importancia a la legislación preventiva que a la correctiva es mejor prevenirlo sabemos que todo lo que un ser humano es pues se forja desde su más tierna infancia los valores que se les da en la familia no los perderán aun cuando lleguen a la escuela nosotros como maestro somos formadores pero somos formadores de conocimientos somos formadores de ideas pero no de valores los valores se los integra ya cada familia a sus hijos entonces a nosotros nos preocupa que muchas veces esos valores están sesgados debido a los problemas familiares yo creo que dentro de Nueva Alianza trabajamos por tres ejes rectores básicos educación que dignifique a todo ser humano seguridad social que también siempre será un tema del que tendremos que hablar cuando hablamos de jefas madres de familia cuando hablamos de familias con violencia intrafamiliar cuando hablamos de niños con escasos recursos que muchas veces se preocupan más por a qué hora va a llegar nomás con el onche que lo que me está enseñando el maestro y el tercer tema en el que también hacemos mucha referencia nosotros es que aquellos que ponemos como nuestros representantes sepan que son eso que somos representantes de las necesidades de la sociedad porque muchas veces me da a mí un poco de curiosidad el saber por qué algunos legisladores lo vemos sobre todo a nivel federal si se supone que están representando a un estado o a un distrito en la solapa de su saco llevan el pin de su partido no están representando al partido están representando a la sociedad entonces escuché alguna vez que decían que había que quitarle la política a los políticos eso sería malo porque todos somos políticos por naturaleza lo que tenemos que hacer es recordarles que son ciudadanos antes que políticos entonces debemos ciudadanizar a todos nuestros representantes bueno a propósito de los maestros la maestra Giovanna Cabrera Girón que es rectora de la Universidad Autónoma de Fresnillo pues manda un saludo a todos los maestros dice mi admiración reconocimiento felicitación a cada uno de nuestros maestros de la UAF por su invaluable labor día a día al contribuir a la formación de profesionistas y seres humanos también el periodista Horacio Saldívar dice felicidades a todos los profes gracias por su indispensable guía Jesús Miguel Enríquez dice todo un orgullo ser maestro de computación desde hace seis años sin duda hacer lo que más te encanta en la vida es todo un placer les envío un saludo enorme a todos los maestros en su día y así este encontramos en las redes sociales muchos saludos y este pues déjame ver feliz día a todos dice Rudy López él está desde la comunidad de Emiliano Zapata en Sein Altos Zacatecas él es de Guatemala y este y manda un saludo también este la química farmacobióloga Gloria Márquez Campos bueno pues ella este también estuvo de fiesta aquí bueno luego le vamos a platicar y que hay que invitarla para que nos diga cómo están las enfermedades Juan Juan Pueblo no sabemos quién sea Juan Pueblo pero dice felicidades a todos los maestros y gracias por enseñarnos nuestras primeras letras y así respectivamente maestra espero no haberle quitado la inspiración no sé si recuerdo todavía la pregunta o la repetimos bueno estamos estamos con el tema de las familias de la educación a mí se me viene un pequeño juego de palabras de formar la palabra ser el ser es la base de una sociedad entonces nosotros lo que queremos es con la palabra ser con la letra S dar como diputados un servicio social y seguridad a todas las personas que viven en el estado en este caso nosotros le daríamos preferencia a los de nuestro municipio con la E sería la E de educación una educación de calidad para todos desde la legislatura hacer las gestiones necesarias como bien decía el maestro es muy importante lo que vienen siendo ahorita los medios de comunicación pero no olvidemos que hay escuelas muy olvidadas incluso hay escuelas que no cuentan con un aula entonces también gestionar los recursos necesarios y que lleguen en buen tiempo y que no sea un proyecto de aquí a seis años sino que sea cuando empiece el ciclo escolar que los niños ya sepan que tienen un lugar a donde llegar con las condiciones que se requieren y por último pues va de la mano con lo anterior la palabra R de recursos los recursos adecuados para cada una de las propuestas que se lleven y buscar los recursos a través de gestionarlos por medio del gobierno estatal del gobierno nacional donde sea necesario para poder hacer llegar la ayuda a todas las gentes les decía hace unos momentos la familia es la base de la educación la base que está creando a unos ciudadanos pero no por eso vamos a dejar de lado los maestros lo que viene siendo nuestro papel pero sabemos que si en la familia hay una buena educación a nosotros nos ayudarían muchísimo los padres de familia porque entonces ya nos dedicaríamos más a lo que conviene lo que viene siendo lo pedagógico porque ahora con la falta de valores ya bien lo decía el maestro nos está tocando hacer una parte que los niños ya lo deberían de llevar por naturaleza ser maestros y ser padres sí porque a mí me ha tocado escuchar y yo creo varios han escuchado no pues ya se va a ir a la escuela ya que le enseñen por qué tarea si vas a la escuela pues en la casa van a reforzar los papás tienen que saber qué es lo que estamos haciendo también en el aula con sus niños nosotros les estamos pidiendo que lleven alguna tarea a casa porque es un reforzamiento y a la vez los padres se involucran y tienen el compromiso real con sus hijos porque el apoyo no nomás es mandarlo a la escuela y darle lo que viene siendo que tus libros tus cuadernos sino el apoyo es en general para los niños eso es pues ahí están los comentarios de Nueva Alianza de el maestro Omar Serrano Rodríguez candidato a diputado por el octavo distrito él integra entre otras comunidades Piedra Purísima del Maguey Estación San José la colonia Hidalgo de Ocuelos entre otras Nuevo Día y por ejemplo la maestra Marta Diana Berumen candidata por el distrito es el 8 11 perdón el 11 bueno pues ella integraría este por ejemplo el plan de Vallecitos la Encantada la Salada Rancho Grande San Pablo el Salto la Presa Leobardo Reynosa San José de Lourdes Río Florido Mariana el 6 de Enero etcétera es para que ubiquen por donde las van a ver porque van a decir pues yo quiero ver a la maestra bueno que sepan que ella va a andar por aquel rumbo aunque quizás de repente se apoyen mutuamente y este se puedan pueden andar juntos a mí no me resta más que agradecerles incluso este pueden quedarse un ratito más con nosotros nosotros de hecho vamos a cerrar casi el programa pero me gustaría aparte de bueno de agradecerles y de que van a seguir estando invitados por nosotros ahorita nos ponemos de acuerdo de ahí que que nos esperaran poquito porque don Luis trascendió a nivel internacional esto de la maestra que fue asesinada allá este que dicen que fue asesinada por atrás de la bufa luego muy este rápidamente se manejó pues que ella tenía que ver con el crimen organizado luego se ha ido esclareciendo que es una persona totalmente ajena a esto ha habido una gran indignación y las redes sociales a pesar de que los medios locales estatales algunos de ellos minimizaron o incluso cerraron los ojos y los oídos para este caso bueno trascendió por las redes sociales y entonces se ha hecho un gran problema de carácter internacional donde exigen justicia yo tengo una versión que está circulando mucho en Estados Unidos no tengo aquí a ver si sale ahorita aquí el nombre porque me lo están pasando la maestra Carmen en una maestra que dice Benjamín divulgue esto porque pues esto nos preocupa y ha habido mucha solidaridad del magisterio de sin importar las corrientes simplemente al parecer se trataba de una maestra muy querida la Secretaría de Educación y Cultura y bueno hay mucha indignación mucha indignación y vamos a escuchar lo que se dice a este respecto en la televisión internacional regresamos y vamos a hablar con un caso un caso que se registró en Zacatecas es el caso de la joven Cindy Aguirre Malpica la llamaban de cariño Freda tenía 28 años de edad y fue secuestrada y asesinada a la madrugada del 10 de mayo por un grupo de hombres fuertemente armados estos sujetos sorprendieron a Freda y a su acompañante cuando se encontraban en uno de los miradores que se le conoce en Zacatecas como la Bufa su acompañante fue sacado de su automóvil y golpeado brutalmente alrededor de las 7 de la mañana una llamada al 066 reportó el hallazgo del cadáver de una mujer cerca del basurero de la capital Zacatecana este asesinato ha provocado una ola de indignación en las redes sociales exigiendo que no se le dé carpetazo a la investigación de este crimen en más sobre este tema el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y esto ha generado mucha indignación Jesús Pinto Ortiz dijo que el crimen el crimen de Freda no era preocupante y descartó que este feminicidio sea un caso ligado al crimen organizado como siempre las autoridades declarando antes de investigar sus declaraciones generaron le digo mucha molestia indignación aunque el gobernador Miguel Alonso Reyes dijo que se trata de una malinterpretación que fue mal interpretado y que la investigación se está realizando pues con seriedad en lo que dijo exactamente el Secretario de Seguridad Pública sería preocupante si este tipo de muerte fuera serial pese a que probablemente la oxisa primero fue violada y después le quitaron la vida con el golpe de una piedra en la cabeza así que bueno dijo sería preocupante si este tipo de muerte fuera serial familiares estos comentarios que se hacen en la televisión de habla hispana a nivel internacional es pues de la televisión de Estados Unidos y nos nos escribe el periodista Edgar Félix Acuña él desde la Ciudad de México bueno nos ha estado escuchando y le gusta como ha estado el programa Adrián de Santiago en Querétaro también y este la licenciada Penny Acuña pues este ella solamente nos dice mándenos saludos Silvia Hernández Herrera que nos escucha en Estados Unidos también este ha estado al pendiente el profesor Jesús Miguel Enríquez que dice de verdad que gusto amigo lo he estado escuchando y muchas gracias este muy profesional su programa gracias a ustedes por darse el tiempo de escucharnos ya habíamos comentado de Manuel Cornejo González también y de Gustavo Muñoz Mena Mari Fatibacio Parilla que también está en Estados Unidos y también nos hizo algún comentario así mismo también nos estaba haciendo comentario un candidato a diputado por Zacatecas que se llama Héctor Pastor y nos me estaba aquí preguntando por el chat que cuando lo podría recibir yo le digo que el diga que se ajuste y dice bueno entonces dame tu teléfono ya tiene mis datos entonces tienen interés en estar aquí los candidatos de Zacatecas y de otros lugares de los distintos partidos políticos antes de irnos don Luis no sé si aparte de esto pues si hay mucha información que todavía pudiéramos comentar no sé si estaría bien que para que la gente vaya sabiendo de los trabajos que podemos hacer elaboramos el spot de Mario Garduño Galván el excandidato del partido revolucionario institucional por Juan Aldama y resultó que contra el dedazo impusieron un candidato le tomaron protesta empezó su campaña él calladamente fue este dando los pasos y demostró que el otro había sido impuesto y que no reunían los requisitos y lo tuvieron que retirar ahora él es el candidato hay ese antecedente y parece ser un candidato muy interesante vamos a escuchar lo que tiene despot aquí con nosotros porque es un compañero y amigo de la gente este 7 de julio vota y luego pasó algo parecido también con Gustavo Muñoz Mena él contrató desde ayer que se le empezara a elaborar un spot para televisión lo tenemos bueno aquí por radio los que nos escuchan por radio por internet no lo van a ver hasta que esté la grabación completa pero se van a dar una idea este es para televisión pero por radio de alguna manera se dan idea partido verde partido verde es el partido de nuestra gente partido verde partido verde es el partido del medio ambiente un nuevo verde de nuestra gente este es el cambio partido verde el nuevo verde te da confianza y seguridad con ellos México será limpio y tendrá paz el verde es vida es esperanza es hermano bueno son de las cosas que se están haciendo que se están produciendo aquí en los estudios de fresnilloquerido punto com y pues bueno si está conectado doctor pastor un saludote a él Heriberto Casas también un saludo y Felipe Pinedo y los que tenga ahí don Luis antes de irnos a lo mejor hay algún tema que todavía que usted diga pues este no lo dejemos hay varias cosas por comentar pero yo diría que por hoy este lo dejemos o usted como ve tengo un mensaje para los maestros pero entonces mejor con eso terminamos como ve entonces agradecer Eric Rodríguez ha estado ocupadísimo el día de hoy desde temprano tiene varias actividades que cubre en la ciudad de Zacatecas lo mismo que Karin Mendoza hoy Benjamín Junior le agradecemos que ha estado tras las cámaras del día de hoy y también este don Luis Hernández también que ha estado muy al pendiente aquí de los controles yo soy Benjamín Moctezuma agradezco la presencia de los candidatos del partido Nueva Alianza que han estado con nosotros el profesor Francisco Javier Guerrero Gurrola a presidente municipal el profesor Omar Serrano Rodríguez candidato por el octavo distrito la maestra Marta Diana Berumen candidata pronunciado distrito electoral yo estaré mañana nuevamente si Dios así lo permite a partir de las 10 de la mañana con un programa más y hay muchas cosas para mañana que le habremos de comentar así que yo me retiro y los dejo en la voz de Luis Hernández con este mensaje Radio y Televisión por Internet Hola ¿Qué tal? Soy Benjamín Moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.fresnilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de 10 a 11 de la mañana en Díselo a Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad Por hoy hemos concluido pero los estudiantes